...en desarrollo en Noticias Heracol. 7.43, un nuevo ataque a la policía se registró en las últimas horas en zona rural de Montería. En el hecho, un patrullero fue asesinado. Johan Díaz, ¿qué se sabe de los responsables del ataque? Jorge Alfredo, buenas noches. Todas las líneas investigativas que adelanta la policía metropolitana de Montería indicarían que sería el grupo, al margen de la ley, el clan del Golfo, el responsable de este ataque a la patrulla motorizada, en la cual resultó un patrullero muerto. El mismo comandante de la policía metropolitana de Montería está en la zona liderando los intensos operativos para dar y capturar a los responsables de este trágico hecho. Una patrulla que acompañaba un proceso de restitución de un predio sin cercanías al corregimiento Nueva Esperanza, en zona rural de Montería, fue emboscada. Bueno, estaban cubriendo a través de una orden judicial, estaban acompañando a un sistema de restitución de tierras donde en ese momento, al regresar ya en un puente, Puente de la Esperanza, habían unos dispositivos explosivos puestos, los detonaron y empezó un intercambio de disparos. El patrullero Johan Flores García perdió la vida por las heridas que recibió. El uniformado hacía parte del grupo de operaciones especiales. Un patrullero que lleva ocho años con nosotros, un monteriano. Estamos rodeando la institucionalidad, a la fuerza pública, a las policías, al ejército. Estamos trabajando con una articulación inmensa para devolverle hoy la tranquilidad a esa zona. Otros dos policías que iban de apoyo a la zona se accidentaron y resultaron heridos al ser arrollados por un vehículo. El plan pistola que adelanta un grupo al margen de la ley ha dejado ataques a la policía en Sucre, Urabá, Antioqueño y Nariño. En este último, dos uniformados fueron asesinados. Este es el tercer atentado en contra de la fuerza pública en el departamento de Córdoba en las últimas 48 horas. En la mañana de hoy fue desactivada una carga explosiva en la vía de Chinú. En esta clínica de la ciudad de Montería que está a mis espaldas permanecen los dos uniformados heridos en el accidente bajo pronóstico reservado. Información de Montería con Johan Díaz en Noticias Caracol.